Lote número 45 en la pista Son 11 vacas paridas señores Santanderiana las vacas llegaron de Cimitarra Se pesaron a las 10 y 40 5300 es el peso total de las vacas 482 kilogramos es el promedio de las vacas Son 11 Aprecien las crías señores 1060 kilogramos es el peso total de las crías Son 11 hembras 96 es el promedio de las crías señores Aprecienlas muy bien paridas los atajos 6360 es el peso total del lote 578 kilogramos es el peso total 578 el promedio 6360 es el peso total 578 el promedio Lote 45 11 atajos 11 atajos Paridas con crías hembras 46 usan 44 Maháááááááぁ 58 48 52 ACTUivi 58 rada